Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Brainstorm y... Brainstorm y Tails Teslor. Sí, este... Bueno, pues aquí está. Un Headmaster muy representativo de esa generación. Un personaje muy representativo de Headmasters. Pues ya hace su aparición como un exclusivo de una tienda que no recuerdo cómo se llama allá en Estados Unidos. Odio que hagan eso. No sé cuál es el objetivo de hacer exclusivos. Yo creo que nada más darles dolor de cabeza a los fans. Bueno, pues aquí está. Ahora, parece que se ve muy pálido. No sé a qué se deba. No es tan pálido. Ahí se alcanza a ver. Bueno, pues ahí está en sus colores. Muy del juguete, no del personaje. Bueno, siempre y cuando lo veamos desde Headmasters. Ya sea, bueno, Headmasters o la versión de Hasbro que fue la última temporada de Transformers G1. Donde inclusive las caras cambian, ¿no? Esta sí es... Si mal no recuerdo, sí trae el plato de la boca del robot en la serie de Hasbro. Bueno, pues ahí lo vemos. Muy bonito. Esto basado en el molde de Blur. Creo que fue un buen acierto. Se ve bastante bien. Vamos a quitarle su arma de aquí por un momento para que se vea completamente. Aquí tenemos a Teslor en la cabina. Ya listo para ser transformado en robot. Sigo insistiendo, se ve muy pálido el color aquí en la pantalla. No sé si vaya a cambiar ya el momento de editar. Bueno, pues vamos de una vez a ponerlo en modo de cabeza. Ahí lo tenemos. Muy bonito. Y pues vamos a transformarlo. Aquí, pues, de una vez vamos a meter de esta manera el techo del asiento y hasta el fondo aquí el... Bueno, todavía no, porque falta transformarlo. Vamos a separar aquí lo que van a ser los brazos para poder quitar esta pieza. Ahí está, vamos para arriba. Pues, ¿dónde está? Tiene la misma funcionalidad. ¿Dónde está? Aquí está. ¿O es de acá? Sí, es de acá. Tiene la misma funcionalidad que el... Ey, este se cae. No tiene apoyo. Se supone que se debe poder apoyar aquí y sentamos a Tesla o acá. Pero se cae prácticamente. Bueno. Mal ejecutado esto, creo. Ahí lo vamos a dejar. Prosigamos con la transformación. Vamos a levantar la toma. Aquí vamos a bajar esta pieza. Desde acá. Separamos así. Aquí ya podemos meter bien el pecho. Subimos estas piezas que van a formar los brazos. Hasta arriba. Ahí está. De aquí vamos a descubrir los puños. Muy buen detalle. Ahí con cuidado. Ahí está, hacia atrás. Descubrimos uno y vamos aquí a descubrir los otros. La otra mano. De aquí abajo. Pues separamos estas piezas de aquí. De esta manera. Desdoblamos estas piezas. Y pues vamos a separarlas de una vez. Ahí está. Vamos a girar esto. Ah, no. Creo que no se giraba. Bueno, vamos a bajar aquí los pies. Cerramos. Cerramos esta pieza la muevas hacia adentro. Ahora sí cerramos. Creo que voy a volver a regresar la cintura a donde estaba. Y aquí volvemos a cerrar. Bajamos el pie. Y ya queda casi listo. Nada más nos falta a Teslor. Para ponerlo como cabeza. Ahí está. Y ya quedó el Headmaster en su lugar. Tiene muy buena pinta este cuate. Toda la estética de G1. Yo al principio no quería comprármelo. Porque Hasbro ya nos había dado el Voyager. Pero pues iba. Va a tener este. Debería tener su escala. Deluxe. Igual que los demás personajes de esta línea. Así que pues. Nos quedaremos con un Voyager. De Brainstorm. Que pues no hace. No le hace daño a nadie. Articulaciones. Pues sabemos que tiene aquí. Completamente giratorios. Sus hombros. Los antebrazos también. Tiene. Pues un codo doblable. Las piernas. Pues las puede. Rotar completamente. Tiene muy buena. Movilidad. Ahí. Ahí está. Los pies. Pues no tiene. Se levantan. Pero es solo para descubrirlas. El tren de aterrizaje. Los puños. Los puede girar. Ahí los podemos ver. Y pues la cabeza. Propia del Headmaster. Del Titanmaster. Para que no me vayan a decir que no. Digo las cosas correctas. Puede girar. Estas alas. Las puede echar hacia atrás. Ya es justo del. Del cliente. Y pues muy este. Muy padre esta figura. Aquí pues. Podemos ponerle su arma. Y. Pues esta también puede ponerse. Aquí en su puño. Yo sé que se puede poner. Aquí en el puño. Tipo. Pues ya sea. Como un arma. O escudo. O como ustedes gusten. Vamos a dejarlo por aquí a un lado. Y pues ahí está. Amigos. Amigas. Brainstorm. De Titans Return. Háganse de él. Pues para completar sus. Sus Titans. De la línea. Y pues. Se los recomiendo. Este fue Trooper. Y este Brainstorm. De Titans Return. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chao.